Prodigio es el primer híbrido F1 producido por la institucionalidad del país. Para hablarles sobre Prodigio, yo quisiera que consideráramos, o que yo siempre considere siendo estudiante de agronomía, junto con los profesores. Siempre me hice esta pregunta, yo creo que muchos de ustedes se la han hecho. ¿Sería posible realizar proyectos de mejora genética competitivos de tomate para mesa en Costa Rica? ¿Y en la región centroamericana? ¿Por qué no? Esa es una de las preguntas que siempre me la he hecho, y en respuesta a lo que les voy a decir en estos cinco o seis minutos que me quedan, es la razón por la cual sí pudimos dar respuesta a esto. Una creencia muy arraigada en la comunidad olerícola nacional es el considerar que la producción de semilla, de genotipos de hortalizas, entre ellas las de tomate para mesa, solo es posible lograrse en países del primer mundo. Principalmente porque ellos creen que la gran inversión en recursos humanos y financieros por parte de las corporaciones internacionales, determina un nivel de mejora genética muy difícil de superar en relación con emprendimientos de mejora genética en esta disciplina a nivel nacional. Como dijo Ligia, la importancia del prodigio es que básicamente está dando una alternativa, porque el país gasta anualmente en hortalizas, entre ellas en el tomate, alrededor de 8 a 13 millones de dólares anuales. Si nosotros pensáramos en brindarle la semilla a los productores, semilla híbrida, que es semilla de alta productividad, estaríamos reduciendo entonces importaciones de semilla. Y aquí quiero ir adelantando de que estamos básicamente enfrentándonos a intereses económicos también, porque estamos compitiendo con esta importación de semilla. También estaremos promoviendo una gestión en la producción nacional de semilla híbrida y en la comercialización de ella. Estamos generando nuevas fuentes de trabajo profesionales en agronomía. Y por ende, estamos garantizando la seguridad alimentaria completa. Ya sabemos que aquí producimos tomate, pero aquí necesitamos el insumo primario, como lo dijo bien Ligia, que es la semilla. La semilla es nuestra también. Y la vamos a tener en el 100% del tiempo en que la nosotros queramos. Porque hoy por hoy los productores hay veces que no consiguen semilla. Y a menor precio, mucho menor precio. Eso es muy, muy importante para el pequeño productor. Y ese es el compromiso que tenemos. Rápidamente, ¿cómo se concibió prodigio? Esto es un proceso, un proceso que inició más de 15 años atrás y lo hicimos en la estación experimental Fabio Badrín Moreno. Yo no sé si ustedes todos conocen las instalaciones de la Fabio Badrín Moreno, pero es un lugar en donde se ha acumulado una cantidad de patógenos extraordinarios. Porque se han utilizado las aguas del río Alajuela para regar por gravedad durante toda la época del año, principalmente en la época seca. Entonces los suelos están contaminados, altamente contaminados. Yo recuerdo que cuando hubiera estudiante de agronomía, los profesores decían, ¡ay qué pereza! Vamos a ir a la Fabio Badrín y ahí no podemos producir nada, porque hay muchas enfermedades y ustedes no van a poder ver a los cultivos crecer. Pero para un fitomejorador esto es un paraíso, un verdadero paraíso y eso es una ventaja comparativa para poder pensar en un proyecto de mejoramiento genético. Teníamos ese recurso, el inóculo en el suelo, en cantidades universales, siderales, enorme cantidad de bacteria. ¿Qué fue lo que nosotros consideramos? Básicamente un primer grupo de genotipos los consideramos que fueron los híbridos comerciales que en aquel momento estaban disponibles en el mercado. ¿Por qué consideramos a este primer grupo de genitores? Porque ellos son los que nos dan caracteres que yo llamo de valor universal. Toda la historia del mejoramiento de tomate está resumida en los híbridos comerciales. Ahí está el trabajo de muchísimos fitomejoradores. Y es una insensatez no aprovecharse de eso como progenitores. Tanto para caracteres de herencia compleja. Para un fitomejorador es importante conocer cuáles caracteres son de herencia sencilla y cuáles son caracteres de herencia compleja. El rendimiento, la calidad de la fruta y la vida poscosecha son caracteres gobernados por muchos genes y eso no lo podemos eludir. Y el otro grupo de progenitores aportó los genes de tolerancia a las enfermedades que elige. Ya les menciono que tiene prodigio. Pero la estrategia no fue solicitar accesiones silvestres. La estrategia fue solicitar a los centros internacionales de germoplasma líneas premejoradas. ¿A qué me refiero con esto? A líneas que ya tenían un poquito de los caracteres que vimos anteriormente de rendimiento, de calidad de fruta y de vida poscosecha. Entonces no estábamos tratando de diluir en un cruce los híbridos con accesiones silvestres, sino que queríamos adelantar el trabajo todavía más haciendo sus cruces. Desde un inicio entonces pensamos en que teníamos que producir no variedades, no líneas puras, sino híbridos, porque hace 15 o 16 años atrás ya los productores estaban acostumbrados a recibir la metralla de la promoción de que era mejor producir híbridos que otro tipo de cultivares. Entonces para poder enfrentarnos, para poder competir con lo que se estaba brindando en la importación de semillas tenemos que también trabajar en un programa de mejoramiento genético de híbridos. Eso demanda mucho más planificación. Y básicamente, ¿qué estábamos esperando? Líneas parentales recombinantes de las dos bondades que les acabo de mencionar de los dos grupos de progenitores. Alto rendimiento, calidad de fruta, vida poscosecha, junto con lo que nos pintaban los materiales de los centros internacionales de germoplano, que fueron tolerancia a Pusarium y a la malla bacteriana. Ahora, rápidamente, en el año 2000 hicimos la introducción de los híbridos, hicimos un montón, todos los híbridos comerciales que ustedes hace 15 años los vieron, nosotros los evaluamos en la Fabio Baudrill, en ese infierno, ahí estuvieron, ahí los pusimos. Como dijo un gran doctor aquí, un influyente en el mercado del tomate, dijo, si en la Fabio Baudrill ustedes producen, pueden producir en todo el país, porque es un infierno aquello. Luego, nos pusimos en contacto con los centros internacionales de germoplasma, Taiwán, centro internacional en Taiwán. Ellos han hecho un trabajo increíble en obtener resistencia a la marchita desbacterial. Y, inmediatamente, ya internet estaba así 15 años acá, nos pusimos en contacto con los investigadores de Taiwán y en forma, en términos de ocho meses, ya yo tenía en el casillero la semilla de 48 excesiones tolerantes a la marchita desbacterial. Las validamos y solo de esas 48, escogimos a cuatro, nada más. Porque, básicamente, la cepa que le dije, se menciona, es una cepa muy agresiva y fueron únicamente cuatro excesiones las que nos sirvieron. Hicimos los cruces entre los híbridos y las líneas premejoradas, generamos poblaciones segregantes en el año 2002 y aquí, en la etapa cuatro, fue lo que nos llevó la mayor cantidad de tiempo. Trabajamos muy silenciosamente. Cuando ustedes hacen un cruce entre un híbrido y una línea, generan una población muy variable. Y ahí es donde el mejorador todos los días va a la parcela y busca el recombinante que quiere. Pero ese recombinante tiene una conformación genética que si ustedes lo reproducen por semilla, no refleja en sus hijos lo que usted está viendo. ¿Por qué? Porque tiene la mezcla de los genes de los dos progenitores. Y hay que fijar esa condición genética con sucesiones, ciclos de reproducción. Y eso es lo que nos llevó más tiempo trabajando silenciosamente en la falla de Madrid. Durante seis ciclos de siembra. Y, obviamente, ya llegamos al momento en que teníamos que pensar que teníamos que salir de la falla de Madrid. porque cuando hacemos mucha presión de selección para tolerancia, podemos perder por erosión genética materiales que pueden tener buen rendimiento y no lo están manifestando la falla de Madrid. Entonces, nos salimos de la falla de Madrid y nos fuimos a condiciones más representativas de fincas comerciales y terminamos de escoger a líneas que ya tenían seis ciclos de fijación de esos genes ya muy relativamente estables e hicimos selección para rendimiento. Ya eran tolerantes a la bacteria. Por primera vez, en respuesta a esa selección que hicimos en una finca comercial, por primera vez empezamos a hacer los híbridos experimentales. Porque acuérdense que un híbrido es el producto del cruzamiento de dos líneas. Entonces, habíamos trabajado en las líneas nada más. Y empezamos a hacer todas las acciones de las líneas que habíamos hecho. Y esos híbridos fueron los que los presentamos por primera vez a productores comerciales. No eran híbridos terminados porque todavía las líneas requerían un proceso de estabilización genética. Pero eso nos permite realizar una evaluación mucho más sistemática que los fitomedoradores llamamos habilidad combinatoria de las líneas. y eso es evaluar a las líneas parentales que se hacen en el híbrido no por sí mismas sino cruzándolas con una serie de otros progenitores para ver cómo transmiten la tolerancia a la marchitez, la tolerancia a todos los caracteres agronómicos que les mencioné. Y eso nos llevó seis ciclos de siembra para tener prácticamente al final del año 2011 a los mejores cuatro híbridos que entran en la etapa ocho que es en el año 2012 más o menos cuando entran en la incorporación de la universidad dentro del consorcio de innovación tecnológica de tomate. Y es ahí donde esos híbridos entran en juego para que asociaciones de productores los evalúen por sí mismos ya los híbridos conformados. Eso nos llevó un total de 22 ciclos de siembra. Entonces, vean que eso es un trabajo muy gratificante para una persona que yo estoy trabajando durante todo un proceso y ver que ya en la etapa nueve pudimos liberar el híbrido como muy bien Ligia les explicó. Rápidamente, estas fueron las localidades en donde se evaluaron en el periodo de Uplica. Lo que quiero mencionarles es que a pesar de que se les recomendó un plan de manejo de fertilización estandarizado para todas las localidades no necesariamente podemos llegar a tener un periodo de cosecha similar en todos. Hubo entre 5 cosechas para el productor de Sarchinorte que fue André González hasta 12 cosechas para el productor Roy Rodríguez en Pozos de Santana. Vean ustedes los rendimientos que obtuvimos en San Antonio de Escazú San Francisco de Cartago La Luisa en Sarchinorte La Guaria y Pozos de Santana cuando en estas cuatro localidades que tenemos aquí no hubo inoculo marchitez bacterial. Entonces pudimos comparar al híbrido prolejo a los testigos comerciales en condiciones de ausencia de marchitez. Entonces estábamos comparándolos con unas características de capacidad de rendimiento. Y vean ustedes que en ningún momento los híbridos comerciales sobrepasaron significativamente a Prodigio. La partición de fruta de primera que es la que ustedes ven un color más naranja estuvo muy similar entre ellos la de segunda que se paga un menor precio y la de tercera que es la fruta más pequeña. Pero cuando llegamos a Santana en donde aparece el inoculo del marchitez bacterial la cosa cambia. Ya tenemos a un híbrido con 12 cosechas plus sucesivas y es donde se alcanza en el periodo de evaluación los rendimientos más altos. Llegamos a 156 toneladas por hectárea comparado con básicamente tres veces menos por los dos híbridos comerciales. Esto es básicamente la respuesta que tuvo Prodigio al final del ciclo de siembra en relación con J.R. que ya les mencionó Ligia. Y estas son las el comportamiento de otro componente importante que es la calidad pos cosecha del híbrido de la fruta. Vean ustedes que todos estos gráficos que les estoy mostrando aquí nos permiten visualizar que ni en grados brics ni en acidez titulable ni en firmeza de fruto ni en porcentaje de pérdida de peso durante el proceso de evaluación esta información la generó Daniel Sador encontramos diferencias importantes entre los híbridos o sea que estábamos armonizando un híbrido de buen comportamiento agronómico con una calidad pos cosecha similar a los híbridos comerciales en un primer esfuerzo de mejoramiento genético uno solo ¿verdad? Esta fue la elaboración del híbrido que ya también les mencionó Ligia y esta es básicamente la caracterización distintiva de pérdida en relación con los cultivares comerciales es un material de mayor grosor de detalle es una planta muy vigorosa muy grande las hojas el fruto es un poquito más pálido adopta una coloración matizada durante el proceso de maduración el fruto es multilocular las paredes internas del bricambio son gruesas y es tolerante a la cepa biobar 1 filotipo 2 hasta el momento de la evaluación yo podría decirles a ustedes que existen dos elementos clave para el éxito y la obtención de prodigio el primero fue el de seguir una estrategia más pragmática como ya se les mencioné de mejora genética dentro de un ambiente agroecológico idóneo que fue el que les expliqué ahí obtuvimos líneas recombinantes genéticamente superiores para los caracteres que les acabo de mencionar y el segundo elemento de la clave del éxito es esto el generador de híbrido como universidad gracias tengo la boca seca tiene que cobijarse entre el consorcio acuérdense que estamos tocando intereses económicos queremos competir en el mercado por esos cuatro millones de dólares y los las personas representantes de la semilla van a tratar de mejorar la situación y ojalá que así sea porque así les estamos ofreciendo los productores mejores materiales entonces esto es un esfuerzo de regulación de la competencia que eso es muy importante que se está haciendo por primera vez la producción olerícola nacional en respuesta a esto entonces quiero decirles que gracias al esfuerzo con el consorcio de innovación tecnológica de chile dulce si es posible realizar proyectos de mejora genética para la obtención de híbridos nacionales de tabata para mesa eso es lo que tengo que decirles muchísimas gracias aplausos